Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas felicitaciones, ¿no? Porque realmente, siempre lo digo, sos referente de este deporte, sos referente de Córdoba en materia de deporte y siempre poder entrevistarte es un gusto y en este caso, en donde sabemos por lo que nos dice Leo, que anduviste muy bien y que anduvo muy bien Mariana también, Gaby. Sí, sí, eso también arrancó un poco cruzado el día para Mariana, pero en la última manga donde tenía que poner todo, lo puso y pudo clasificar, así que muy contenta también por el resultado de ella, por el esfuerzo que hace también para estar en el nivel que está. Sé que no te gusta y lo acabas de expresar, anticiparte a lo que puede suceder porque sabemos que, conociéndote un poquito, es decir, sabemos que sos de decir que este es un deporte en donde a lo mejor por alguna otra cosa que no es la deportiva, podés, no, no, que no te vaya bien. Pero cuando fuiste a Santiago, ¿cuál era el objetivo que te trazaste, Gaby? No, lo que dije recién, disfrutar de la carrera y hacer lo mejor posible. Justamente evité ponerme resultados como objetivo para sacarme presión. Obviamente uno tiene la ilusión siempre de andar bien y de tener un buen resultado, pero traté de eso, de dejarlo en un segundo plano y enfocarme en lo que tenía que hacer salto por salto dentro de la pista y bueno, así fue como conseguí hoy los buenos resultados, pero que todavía no significan nada, si mañana no puedo confirmar todo lo que hice hoy, así que ya me pongo a concentrarme en el día de mañana y a dar lo máximo de vuelta. Bueno, Gaby, el agradecimiento por la nota con la 580 Deportiva de Radio Universidad y te mando un beso muy grande, un beso para tu hermana y bueno, que sea lo mejor mañana. Bueno, muchas gracias y bueno, le mando el saludo a mi hermana.